¡Hola! ¿Qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Afterbirth. En esta ocasión vamos a jugar otra partida en modo codicia porque han puesto un nuevo parche exactamente, supongo que para cuando veáis este vídeo pues hace un día o dos, porque tenía los dos anteriores ya grabados, pero bueno, la cuestión es que sí, nuevo parche, han desbloqueado de esta forma, digamos que nuevo contenido, en concreto un nuevo personaje que ya está disponible, más o menos se sabía que lo iban a poner, pero bueno, de esta forma lo tenemos ya disponible en el juego y para conseguirlo tendríamos que donar 999 monedas, así que deberíamos ponernos a ello poquito a poco, de modo que por ejemplo Judas lo tiene pendiente, así que vamos al tema. Y con ello como digo tiene que ser en este modo de juego, es decir, la máquina de donativos del modo codicia, no la de la tienda, y tendríamos que donar 1000 monedas en teoría, es decir, 999 y después otra más para que reviente la máquina. Lo comentaré como hasta de continuación, pero comencemos con la semilla aleatoria que sería 7Z3DPVX4. Y tenemos por aquí el primer tesoro a elegir, que voy a elegir, sí, yo creo que el aumento de vida, ya que este personaje de por sí tiene poquita, así que será buena idea. Y por aquí en la tienda que tenemos, un niño pidiendo, un par de tenderos, maquinita, llave barata, sí, me puedo permitir comprar la llave directamente, así que hagámoslo. Supongo que no tiene por qué ser malo, irá soltando corazones de vida normal cuando vayamos terminando oleadas y eso, joder, todo vida normal, madre mía, no es lo que deseaba, pero ok. Entonces, vamos al tema. Como decía, básicamente ya se sabía que iban a poner otro personaje más nuevo, aparte de Lilith. Es típica información que desde el primer día que salió Afterbirth, ya la data minearon, ya obtuvieron esa información a partir del código del juego. Yo no había comentado nada anteriormente, simplemente para no romper la sorpresa para aquellos que no quisieran saberla. Es más emocionante simplemente que se vaya descubriendo poco a poco, pero sí, desde el primer día más o menos ya se sabía porque es típica cosa que se filtra sí o sí. Y ya nada que seas un poco activo en la comunidad, pues te vas a enterar de forma accidental sí o sí. Pero bueno, yo procuro ser muy respetuoso con esos temas porque creo que es más interesante dejar que la gente lo descubra poco a poco. Entonces, dentro del misterio que sí que había, que eso no se sabían ciertas cosas del misterio, pues sobre el personaje sí que se sabía con certeza, porque ya había ciertos archivos en el juego con diversas informaciones. No estaba el personaje disponible, es decir, mucha gente lo ha interpretado como que ya se podía conseguir desde el principio, o que ya estaba oculto en el código del juego, o que se podía desbloquear de alguna forma secreta, pero no, eso, como ya comenté en su momento, desde que la gente sabe que se puede data minear, es decir, obtener la información del código del juego de forma directa y ver todo lo que puede ofrecer, pues ya se sabe si va a haber algo más o no. Y en este caso ya se sabía que realmente no ibas a poder utilizarlo como tal porque el personaje técnicamente no estaba. Solo había unas imágenes respecto a su apariencia, había algunas que eran un poco contradictorias, que puede que las pusieran precisamente para despistar, pero bueno, había varias informaciones. Y una de ellas, como digo, ya existía y la gente que revisara los lugares donde se suelen comentar esos temas, pues ya lo conocía. Me estoy planteando si comprar alguna de estas cosas de momento, creo que voy a seguir luchando. Sí, yo creo que sí, vamos allá. Entonces lo dicho, justo esta madrugada, y como digo, pues esto lo veréis un día después o un par de días, porque tuve que grabar vídeos antemano, lógicamente, para subirlos con frecuencia, así que los dos anteriores estaban grabados antes de este parche, pero bueno, realmente no importa porque lo que es el parche en sí mismo no cambia nada a nivel básico, digamos, en cuanto a avanzar en la partida, ni nada, simplemente es eso. Las cositas nuevas, nuevos logros y tal, pero lo que es la esencia base de Afterbirth como tal, de esta expansión, sigue siendo la misma. Así que no ocurrirá nada raro en plan, ah, esto es diferente, simplemente es eso. Vale, pues zanjado, ya directamente damos también, sí, a por la siguiente. Entonces, lo que hicieron para evitar precisamente que se supiera todo el primer día, como ocurrió en su momento con el perdido, es que sí que había parte de información en el código inicial de Afterbirth, pero el resto lo han ido poniendo poquito a poco, parche a parche. Un drama que hubo es porque la gente pensó que estaban haciendo esto, digamos, ocultando cosas del juego o poniéndolas después, pero no, inicialmente había ciertos objetos que no aparecían por un bug, se supone, y este contenido nuevo es adicional, de hecho no anunciaron que iba a haber dos personajes, sino que solo estaba anunciado Lilith y en lo que es la venta del juego solo te decían un nuevo personaje, así que esto es un contenido adicional gratuito que han querido añadir porque les ha parecido buena idea hacerlo de esta forma, la verdad es que ha sido interesante, a pesar de que los que no somos de Estados Unidos, pues hemos podido participar de una forma menos activa, por lo que voy a comentar a continuación. De momento vamos a mirar por aquí, y tenemos cositas que dependerá del contenido, no está mal, no está nada mal. No es algo que desear ahora mismo, pero no está mal. Voy a recogerlo en este orden, supongo. Sí, ¿por qué no? Hubiera sido quizá mejor al revés, pero bueno, así está bien. Y con ello, pues, poder llevar dos cartas, vamos a comprar esto, venga. Suerte, rango, y con ello además, pues, nos podríamos convertir en mamá. ¿Y una llave para el siguiente piso? Sí, yo creo que sí. Y con esto nos piramos, una pena que no tenga bombas ahora mismo, y no me dejó nada importante, no. Así que, apaguemos las sogras y nos vamos. Entonces, como digo, sí que han ido añadiendo, poquito a poco, en los parches diferentes pistas. Y no voy a narrar todo el proceso que se ha seguido, porque es muy largo y con pistas concretas y demás. Pero bueno, de forma resumida, se dio cuenta la gente de que en el juego en sí mismo, no había que seguir buscando, porque, como digo, ya se sabía que no había nada más en plan secreto, dentro del juego actual de ese parche, pero quizá había que buscar en la vida real. Y efectivamente, así se hizo, y la gente estaba bastante pendiente de pistas que daban los claros del juego. Algunas más obvias, otras menos obvias. De modo que, poquito a poco, fueron descubriendo que, efectivamente, la búsqueda había que realizar en la vida real, o que sería un juego de realidad alternativa, o realidad aumentada, tiene ambos nombres, se le puede llamar de ambas formas, que, básicamente, implica que tenemos que buscar algo en la vida real que, de otro modo, estaría, digamos, en un contenido ficticio, en un mundo ficticio, como es un videojuego. Entonces, poquito a poco, la gente ha ido siguiendo las pistas, hasta el punto de que llegaron a la conclusión de que tenían que buscar la siguiente pista en un lugar en Estados Unidos, en Santa Cruz, exactamente, que, además, es por donde vive el creador principal del juego, por esa zona. Vale, me estoy muy bien, pero ahora mismo tengo mucho dinero. Así que tendremos que esperar. Y la cuestión es que los que vivían por allí, pues, fueron al lugar indicado, y se pusieron a buscar y encontraron más pistas, en este caso, un póster sobre Isaac, un póster que está desaparecido, como el final correspondiente, con ciertas pistas adicionales, que entre ellas había un número de teléfono y cómo conseguir los dígitos que faltaban, incluyendo el 109, el número tan simbólico, que ya hemos visto por ahí, múltiples veces, y que la gente estaba completamente alterada con él al principio de Afterbirth. Al llamar al número, te salió un contestador automático que decía algo así como Hola Isaac, soy tu padre. Sé por qué has venido, pero quiero escucharte pedírmelo o preguntármelo. Con un par de palabras que estaban al revés. En concreto, Isaac y padre estaban, digamos, invertidas. Había que darle la vuelta a la grabación para escucharlas correctamente. Y con ello, pues después, se fue sacando nueva información. Se supone que la clave estaba en que tenías que preguntar algo al contestador, yo creo. Cosas como, por ejemplo, ¿dónde estoy? ¿O dónde estás? Yo como no podía llamar, lógicamente, pues le pregunté al que había grabado el contestador, al que había puesto la voz al mismo. ¿Dónde está mi cuerpo? Porque uno de los creadores tuiteó dos canciones seguidas, en las cuales, en el título de las mismas, estaba la palabra mi cuerpo. Entonces, tenía sentido preguntar, ¿dónde está mi cuerpo? En base al final 17 del juego. Y otros factores. Como hemos visto, pues, en su momento, que había pequeños textos en la hoja de objetos, en el dinero es poder, y diferentes objetos relacionados con el dinero y todo eso. No recibí respuesta, así que no sé si tenía que ver lo que le pregunté, pero bueno. En principio, se supone que tenían que hacerlo mediante voz. Por eso digo que era más interesante para aquellos que vivieran en la zona, y en concreto en Estados Unidos. Que son los que podían acudir a los lugares físicamente. Y también han llamado al número de teléfono y demás. Solamente puedes llamar al número de teléfono desde cualquier país, pero... Lógicamente, eso ya es un poquito más complicado, aparte de tener que hacer la pregunta en inglés y todo eso. Activamos de nuevo, que tenemos todavía activo el efecto del libro mientras nos salgamos de aquí. Así que podemos hacerlo. Y bueno, de forma resumida, pues eso. Fueron sacando más pistas y más pistas, hasta llegar al punto en el cual... Hubo un segundo mensaje de voz. Que, entre otras cosas, creo que decía... Necesitamos ir a mayor profundidad. Que básicamente es la descripción de la pala correspondiente y demás. Que nos permite saltar los pisos y, bueno, en general, el nombre de la misma. Y con ello, pues ya pudieron suponer que igual había que cavar en algún lugar. Hmm, no está mal. Me lo llevo todo. De modo que... De modo que... A ver... Vale, sí. Sacaron otra pista que era con las letras iniciales de lo que decía la grabación de sonido. Y básicamente... No sé si duplicar ahora mismo o esperar. Creo que voy a esperar. Hmm... Voy a comprar y después ya duplicaremos que seguro que conseguimos más. Y yo creo que con esto vamos bien por ahora, sí. Sí, yo creo que sí. Vale. Y no nos dejamos nada importante... No. Con lo cual, podemos irnos al siguiente piso. Pues... Como digo, con las iniciales de lo que decía la primera grabación... Sacaron unas coordenadas que justo coincidían con... Un lugar, precisamente, en la misma zona. Donde encontraron la primera pista más o menos por esa zona. En Estados Unidos, como digo. Y al acudir ahí, pues, se pusieron a buscar. Y eventualmente, pues, encontraron un punto que tenía marcado con una X. Y había monedas en el suelo. Todo esto lo estoy resumiendo muchísimo. Había muchos más detalles de por medio. Y más o menos un desarrollo más... Poquito a poco. Ya que se tardó bastante. Y de por medio, pues, también los que lo habéis ido dando más pistas de tipo... Hay que cavar. O necesitáis una pala. O... La X marca la posición. Y un creador le pregunta al otro... Oye, ¿por qué ponías en el juego... X para las piedras y no sé qué? Como en plan dando pistas adicionales de forma un poco sutil. Vamos a recogerlo, sí. ¿Por qué no? Ahora mismo. Y ponemos un mobo por aquí. Y no sale nada, ¿de acuerdo? Y eso. Al final encontraron un punto, como decía, con una X, moneditas en el suelo. Y al acabar encontraron una figurita de... El nuevo personaje. De Keeper. Vamos a reventar. Lo cual se supone que equivalía precisamente a desbloquearlo. Y de esta forma, pues, al momento salió... Un nuevo parche. Y ahora ya está disponible en el juego. Entonces, sí, es un proceso que fue bastante más largo, más complejo, más interesante. Pero que dio lugar a ese desbloqueo un tanto indirecto. Entonces, como digo, es un contenido adicional que no estaba en Afterbirth de base. Ni estaba planeado que estuviera, digamos, en el juego base. Es un añadido. Y el evento como tal mola mucho. La verdad es que ese tipo de cosas en la vida real molan. Pero es una pena porque, claro, dependiendo de qué país seas... Todo aquel que no sea Estados Unidos o, mismamente, incluso dentro de Estados Unidos... La zona que había que visitar, probablemente puedas vivir a miles de kilómetros de ella. Así que te va a dar igual también. Vamos. Que no vas a poder acudir. Y más porque, digamos, que la gente acudió al momento, digamos, con poco tiempo de por medio. Así que por mucho que vivieras a, no sé, 300 kilómetros, tampoco te va a dar mucho tiempo, yo creo, a participar. Entonces, sí, es una pena. Pero bueno, supongo que no hay otra forma de hacerlo. Más allá de, quizá, organizarte con gente de diferentes países que vivan en sitios principales. No lo sé. Igualmente mola, de todas formas, si vas siguiendo un poco lo que es la información que va surgiendo. Pues sí que puedes participar de esa forma un poco más pasiva. O incluso, digamos, que pensar qué puedes decir al contestador y que alguien lo pruebe o cosas así. Pero bueno, por lo demás, mola mucho. Y sin duda es un buen método para evitar que la gente saque la información del código del juego. No lo pongas en el código del juego. Ponlo en la vida real, que donde lo pongas no lo pueden hackear para sacarlo, digamos. Igualmente, pues sí, como digo, desde el principio ya se sabía la existencia del personaje y le iban a poner y todo eso. Vamos a entrar por ahí. Lo único que van a caer las monedas, pero bueno. Que gane y que luego vuelva por ellas. Eso es. Entonces, el misterio como tal no había tanto. A nada que hubieras visitado un poco un par de zonas y te hubieras entrado accidentalmente. Pero sigue siendo realmente interesante. Y estaba claro que le iban a poner mediante parche, así que buscar en el juego tampoco no servía nada. Pero eso era de prever ya. Así que... Por lo demás, no tenía mucho misterio. Lo que sí que se supone es que la pista inicial, digamos, más importante para después acceder a todo este desarrollo del evento era que mucha gente tenía que donar dinero a la máquina de donativos. Y al llegar a 999, bastantes personas, es cuando se desbloqueó, digamos, el siguiente paso y el logro que conseguías, que era en plan generosidad o algo así, pues tenía un icono que después pasó a ser otro a través del cual podías descifrar una nueva información. Y así, pues como digo, muchos pasos de por medio. Con fotografías por parte de los creadores en Twitter y un montón de cosas así. Yo lo que parece es que lo estuve siguiendo bastante, pero... Pero aún así, claro, como hay mucha diferencia horaria a veces entre país y país pues algunos pasos no puedes estar pendiente. Y luego porque tienes que hacer tus cosas en la vida real y todo lo que el desarrollo, digamos, que tardó bastantes horas. Y a través de diferentes días y todo eso. ¿Y por qué no? Salió Fallout y, por supuesto, también había que jugar a Fallout 4, así que... Toda mi atención no podía tener en Afterbirth. Lo siento mucho por él, pero... Pero Fallout 4 también necesitaba un poco de cariño. Pero bueno, esa es la explicación resumida y ese es el motivo por el cual tenemos que llegar a mil monedicas aquí. Que de todos modos también era lo más lógico del mundo. Teniendo en cuenta que el marcador tiene tres dígitos. Y ya en su momento hemos visto que con la otra máquina había que hacer 999 para algunos desbloqueos, pues... Lo íbamos a hacer igualmente. Así que tampoco es algo que digas, oh, qué sorpresa me he llevado. O si no, que lo vas a hacer antes o después. La diferencia es que igual de esta forma vas a tener un poco más el ansia de hacerlo cuanto antes. Pero por lo demás, hacerlo y vas a hacer. Y en este caso, pues si supongo que jugaré más partidas en modo codicia... Con cierta prioridad también seguiré jugando el resto, por supuesto. Pero digamos que en lugar de hacer una de cada más o menos o lo que sea, pues haré un par de codicia. Un par de... o sea, perdón, un par de codicia, una normal o lo que sea. Y así intentar donar bastante. Realmente no creo que se tarde mucho en llegar a las 999 si te centras un poco en ello. Así que no me preocupa lo más mínimo ese factor así de primeras. Pero lo único que dependemos bastante de que el juego quiera que lleguemos a la cantidad concreta. En cierto modo... Pues la verdad es que... No me venía mal esto y no me venía mal esto tampoco. No sé qué hacer. Supongo que voy a comprar esto de momento. Vale. Y por lo demás nos vamos a pirar tal cual. Sí, yo creo que sí. Estoy esperando el mejor momento para duplicar, perdón. Pero aún nos queda tiempo y margen para hacerlo, así que sin problema. Así que vayámonos. Vayámonos. Lo que quizá me ha sorprendido más es precisamente lo que no era sorpresa. Sino lo que era más un poco mi interpretación de la situación. Y es que aún puede ocurrir, ¿eh? No tiene por qué ser exclusivo una cosa con otra. Pero yo pensaba que iban a poner un camino adicional entero, vamos, por lo que es el útero azul. Lo del personaje lo sabía. Y ya lo asumía que lo iban a poner y todo eso. Pero pensaba que también iba a incluir un camino por el otro lado. Claro, como digo, después de vencer a The Hush o lo que sea. Un camino completo. Como digo, pueden también poner más parches, ¿eh? No es exclusivo. No es que ya con esto hayan terminado, sino que dependerá de lo que hagan después. Pero esto me viene bastante bien, ¿sí? ¿Por qué no? Pero vamos, que igual sí que tenía esa teoría. Y de momento no parece que vaya a ir por ahí la cosa. Como digo, por el momento. Después no se sabe. Vamos a entrar por aquí, ¿sí? A ver qué nos encontramos. Y parece que esto de las monedas las consigues bastante a menudo. Vale, sí. Lo recogemos tal cual. Y salimos de aquí. Y con ello, pues... Vamos a hacer así ahora mismo. Podríamos ir un poco más allá, pero bueno, es bastante ya de esta forma. Y compramos esto. Y así mismo estamos. Muy bien. Vamos a ir al tema después de comprar una llave. Sí, que casi se me pasa. Una llavecita. Esto ya no me hace tanta ilusión, ¿eh? Esto ya es un poquito más ponzoñoso. Vamos al tema. Utilizamos el libro y a darle caña. Entonces no sé si pondrán un camino entero más, como digo, o no. Yo creo que debería. Es decir, se echa bastante en falta. El nuevo personaje ya de por sí mola mucho. Que lo pongan y eso me refiero. Y es más que bienvenido, pero... Yo quizá más echaba en falta lo otro. Pero bueno, ya veremos. De momento lo bueno es eso. Que lo que es el contenido que habían prometido para Afterbirth ya estaba. Pero esto es un añadido más. Ya estaba, me refiero, después del parche ese que pusieron que corrigió el tema. Porque inicialmente faltaban objetos, sí. Se supone que por un bug, como digo. Pero faltaban. Pero a partir de ahí sí que estaba lo prometido. Y lo demás es un extra. Que es más que bienvenido. Y una pena que no pueda donar vida normal. Porque ahora mismo me está sobrando un montonaco. Me sobra bastante de más. Con la que estamos obteniendo gracias a mi compañero. Y si estos fantasmicos son el mal. Con lo cual evitémoslos y destruyámoslos cuanto antes. Que ya están muertos todos parece ser. Así que sin problema. Estoy muy concentrado porque no quiero recoger dinero que no deba. De momento este lo puedo recoger. Y con ello pues... La verdad es que ninguna de estas cosas me llama demasiado. Y el siguiente piso aún puede tener puertas. O sea, bueno, puede no. Tiene puertas. Así que... Vamos a hacer así. Y con ello... Todo correcto. Podemos darle caña. La verdad es que el hecho de que estemos en la época de la información. Y el internet todo se comparta ese primer día. Pues sí. Hace que el tema de ocultar cosas en un juego sea complicado. Para mí no para mal. Pero en este caso. Cuando son sorpresas un poquito misteriosas. Pues para mal, lógicamente. Porque en cuanto está disponible el juego. Ya se sabe la mayoría. A veces aunque no quieras. Realmente a mí no me gusta spoilearme. Pero aunque no quieras te vas a enterar. Si no es por un medio o por otro. Y vamos, teniendo un canal todavía mucho más. Porque vamos. En cuanto algo se sabe. Ya te lo comenta un montón de gente. Así que... Respecto a eso ya estoy acostumbrado. Vamos. Pero como digo. Aunque no quieras. Y aunque no tengas un canal. Te vas a enterar muchas veces. Solo porque alguien lo comenta en tu entorno. O lo que sea. Entonces. Por desgracia. Lo vas a saber sí o sí. Con lo cual esa es la parte negativa. Pero bueno. Por otro lado también da lugar a... A eventos más bonitos. Y en este caso. Si lo haces bien. Pues está claro que puede funcionar. Como ha ocurrido esta vez. Ya había otros juegos que en su momento hicieron cosas en la vida real. Creo que el Trials Fusion por ejemplo. Es uno de los más famosos ejemplos. Pero bueno. Otros también. Y como digo. Es algo que es muy interesante. Y la emoción de los que hayan ido allí y han encontrado la figurita. La verdad es que tiene que ser increíble. Pero bueno. Ahora yo quiero una figurita. Yo quiero una figurita. No, realmente la verdad es que no soy mucho de figuritas y demás. Es para hacer un poco la broma. Y si la figurita también tiene en el cuerpo de esto y demás. Con diferentes mensajes. El 109 por supuesto. Un culo prominente también. No sé por qué. Pero un culo bastante prominente. De hecho creo que los créditos ahora parece un culo o algo. No estoy seguro. Supongo que lo veremos cuando terminemos la partida. Si es que la termino correctamente. Este es un capullín. Tengo vida de sobra. Así que no es un problema para nada. Pero cuando me pegue el rayaco. Me puede pillar sí o sí. Porque no hay espacio para esquivar. No hay espacio para esquivar. También han cambiado otras cosas. Que eso no lo he comentado. Y eso no ha sido como parte del desbloqueo. Sino como un parche previo. De arreglar problemas y eso. Por ejemplo. Se supone que ahora el reto de velocidad es mucho más fácil. Porque Isaac comienza acelerado. Justo lo que sugerí. Porque tenía mucho sentido. No es porque lo haya dicho yo ni mucho menos. Sino simplemente tenía sentido que lo hicieran. Y así lo han hecho. De modo que ahora pues eso. El personaje comienza también acelerado. Y es mucho más justo. Porque todo está acelerado. No solo los enemigos. Lógicamente. Vale pues. Vamos a comprar esto supongo. El compañero este es bueno. Lo que pasa es que para el objeto que tengo activado. No me interesa demasiado. Entonces por no dejar el dinero ahí. Y por no malgastarlo. Pues así lo haremos. Y nos podemos mirar al siguiente piso. Entonces si ahora ese reto es más sencillo. Y como digo el personaje se mueve también rápidamente. Es lo que tiene sentido. La verdad es que no sé como lo hicieron así al principio. Porque si no. Dependías demasiado de lo que encontraras. Como ya comenté en su momento. Y como ya vimos porque ya lo superé. Pues lo puedes hacer igualmente. Solo que igual te lleva un par de intentos. Pero lo vas a hacer sí o sí antes o después. Así que eso no es un problema realmente. Ni tampoco quiere decir que sea difícil. Sino simplemente pues eso. Que no está bien diseñado. Pero después de este cambio. Pues sí que debería ser mucho más justo. Y más lógico. Sí. ¿Por qué no? Lo único tendré que acercarme un poquito quizá a los enemigos para sacar el partido. Pero bien. Y entramos por aquí. Y botoncete que saca un cofre a su vez. Y saca el gato muerto. No sé qué pasa pero el gato muerto. En el modo codicia sale bastante tapía. Sí. Me pregunto si sería intencionado o será coincidencia. Puede ser. La cuestión es que caja de Pandora... Nah. Prefiero cambiar. Digo cambiar porque la explosión de estas bombas podía provocarlo. A salir varias. Pero no. En este caso no ha ocurrido. Ahora sí que va a ocurrir dos veces. Vale. Y vamos a hacer un cambio más. Con cuidado. En fin. En fin. Voy a hacerlo así. Y ahora empujar. Eso es. Vale. Pues esto sí que lo quiero. Velocidad de disparo. Un corazón de alma nos hace pequeñicos. Y a su vez esto sí que lo quiero. Velocidad de disparo y del proyectil. De modo que ahora hacemos una cadena completa. Muy rica. Y de momento así me basta. Yo creo que sí. Casi está bien. Vamos al tema. Utilizamos y a darle caña. De todos modos estas cosas pues sí. Es complicado. Informar sobre la marcha cuando ya tengo los vídeos grabados antemano. Porque si no. No los puedo subir a tiempo. Pero lo suelo comentar todo por Twitter. Así que. Aquello que os interese realmente estar al día cuando va saliendo la información. Al momento pista por pista. Por lo menos cuando estoy presente digamos. Porque si no estoy junto al PC. Pues no puedo estar continuamente mirando la información. Y simplemente pues ahora estoy haciendo otras cosas. Pero bueno. Sí que suelo informar. Así que. Si queréis información prioritaria cuando eso. Ya sabéis. Podéis seguirme. Si no pues no. Tampoco no hay ningún problema. No soy yo mucho de insistir precisamente en esos temas. Pero lo digo solamente por eso. Porque de otro modo pues puede pasar un día o dos antes de que diga las cosas por vídeo. Lo cual de hecho he intentado que no ocurriera porque esta serie no la he grabado para nada antemano actualmente. Es decir voy grabando el día anterior y ya está. Pero aún así. A veces pasa un día de por medio. A veces pasa un día de por medio. De hecho esta vez estaba esperando ya el parche. Pero es que el parche lo pusieron. Y este es un segundo parche adicional que pusieron al de unas horas después. Entonces pusieron el primer parche. Que por cierto dio problemas con creación y demás. En el modo codice y todo eso. Creo que los han corregido. Y que espero que los hayan corregido de hecho. Y después pues pusieron el otro. Y no tenía que haber salido ahora mismo. Tenía que haber hecho primero esto para no descartar el uso del libro. Pero bueno. No pasa nada. También han hecho que codicia nuevo sea. Bueno ultra codicia. Un poco más débil. No sé para. La verdad es que esas cosas me digo. ¿Para qué cojones hacéis cambio si lo vais a cambiar después otra vez? Inicialmente tenía un. De hecho lo único que cambiaron creo que fue que. Las monedas que saca tenían más o menos vida. Al principio tenía una cantidad de vida digamos. Normal ¿no? O la base. Después. La subieron de golpe muchísimo. Que aún así. Como vimos en las partidas anteriores. Tampoco se notaba demasiado. Porque casi siempre llegas con bastante daño. Y pasas de ellas y ya está. Tampoco no tienes ni por qué romperlas. Y ahora de nuevo. La han vuelto a bajar. De modo que ahora vuelve a estar. Digamos a un nivel. Pues un poco más que antes inicialmente. Pero menos que después del segundo cambio. Entonces. Es un poco caótico. Y como digo. Ni siquiera tiene. Digamos tanto sentido hacerlo. Porque. No es algo que complique el combate. Ni lo facilite ni nada. Porque si quieres pasarte las monedas. Y las únicas que afectan realmente un poco. Son más bien. Las de bomba. Y las puedes esquivar. Y abrirte las puertas. Si tienes suficiente daño. Te da igual. Y lo de curarse. Tampoco se cura tanto. Así que. Lo mejor suele ser pasar un poco del tema. Y ya está. Y solo romper aquellas que tengas que hacerlo. Para que no se quede inmune temporalmente. Estoy bastante tentado a comprar la setita. Porque es rica rica. Y con ello pues. Tampoco gastamos mucho dinero. Pero bueno. De momento voy a hacer esto. Esto mola. Pero. Prefiero el libro en general. Porque eso va a ser solo un uso. Durante esa habitación. Y voy a comprar la setita. Porque estamos cerca del tope de todas formas. Así que. Así lo haremos. Otra cosa que han cambiado. Como parte del parche. Digamos. Previo. Al desbloqueo. Del personaje. Es que ahora creo que al transformarte en cosas. Te lo dicen. Mediante voz. Como ocurre con efectos de pastillas y demás. Mediante voz o mediante texto por lo menos. Lo cual está genial. Porque a veces te transformas. Y no sabías ni por qué. Hombre. Cuando ya has jugado un par de partidas. Sí. Pero. Cuando tienes 300.000 objetos a la vez. Que has recogido un poco tiempo. Pues. Digamos que. Cuesta un poquito más encontrar. Tanto el por qué. Como. Si de verdad está transformado o no. Porque a veces es un cambio visual sutil. Y que prácticamente. No se nota. Porque lo sobrescriben otros efectos. Entonces de esta forma quedará más claro. Y la verdad es que está muy bien. Creo que es algo que ha sugerido la gente. Y que lo han puesto por eso. Pero no estoy seguro. Vale. Aquí siguen saliendo los enemigos. Estoy pendiente para no recoger monedas de más. Para no malgastarlas. Perfecto. Y con esto le damos cañita a la amiga envidia. Y ahora sí que debería hacer una pequeña pausa para. Comprar antes de recoger el resto de monedas. Eso es. Por ejemplo. Hasta aquí. Exactamente. Y compramos algo más. Pues. Vamos a cambiar yo creo. Lo que hay ahí mismo no me interesa demasiado. Tampoco mucho. Cambiamos de nuevo. No. Tampoco. Algo más. Supongo que igual la muñeca. Venga va. Rango. Velocidad de disparo. Y tres corazones variables. Es decir. Que pueden ser de cualquier tipo. Vale. Eso está un poco mejor. El pijama también mola. Pero voy a entrar por aquí. Y voy a salir por acá. Voy a recoger las moneditas. Y vamos a terminar yo creo que el combate. Contra las dos soledas que quedan. Y ya está. Y después. El dinero que me sobra. Pues me lo quedaré para. Donarlo. Seguro que luego sea atascal de. Cinco monedas. Pero. Pero si puedo llegar con el tope mejor. Si bien ya hemos visto en otras ocasiones. Que en la zona final. Con frecuencia. Obtenemos monedas extra. De los enemigos que están en paredes. Y todo eso. Vale. Uno de los jefes nuevos. Que es bastante molesto. Esa especie de pin. Si. Realmente es un pin muerto. La versión muerta de pin. Que. Encima. Cuando le matas. Ostras. Toda la. Marabunta de mini jefes. Mientras no pase por delante de estos. En horizontal. No me pueden lanzar Rayaco. Así que no hay mucho problema. Y por aquí tenemos al señor Krampus. Que si o si me soltará la cabeza. Porque tengo ya carbón. Así que. Ah. Pues. Lo puede sacar de nuevo. Aparentemente. Así que no he dicho nada. No nos va a servir de nada. Pero. Puede sacarlo de nuevo. Y no. No te lo vuelve a marcar. Sino que simplemente lo recoloca. Porque lo has recogido recientemente. Vale. Pues ahora si. Recogemos esto. Ponemos una bombita. Aquí. Y nos vamos. Con dinero a tope. Bien. Pues. Y vámonos así. Yo creo que tenemos poder más que de sobra. Así que. No creo que suponga un problema. Y podemos irnos al tema. Al combate contra ultra codicia. Y lo que es más importante. Donar en camino a 999. La verdad es que es típica cosa que. Podría hacer. Fuera de grabación. Es decir. Simplemente. Jugar con un personaje. Que ya tenga todo desbloqueado. Para conseguir todo el dinero posible. Y luego hacer la última donación. Con uno que. No haya jugado todavía. Y así tendríamos ya el personaje desbloqueado. Pero bueno. Tampoco le veo mucho motivo al. Tener esa ansia ahora mismo. Cuando tenemos todavía mucho por delante. Por desbloquear. Tengo ganas por supuesto. De probar el personaje. Pero no creo que te haremos mucho. De todas formas. Así que simplemente. Lo haremos poco a poco. Y ya está. No hay motivo para estar ansioso. Pero bueno. Sí. Podríamos hacerlo de la otra forma. Si. Lo consideramos oportuno. Lo que no sé. Si al jugar con el mismo personaje. Continuamente. La probabilidad de que se atasque la máquina. Será superior o no. No lo sé. En plan. Que en lugar de comenzar en cero. Comenzará con un número más elevado. Y sí. No debería dejar que recoja ya las monedas. Pero por otro lado. Pues. Si las recojo yo. Estoy malgastándolas. Entonces el plan era intentar dejarlas para luego. Pero no. Va a ser que no. Y sí. Tiene un culaco. Provinente también. Ultra codicia. Supongo que por eso. La figurita correspondiente. La figurita correspondiente también lo tiene. Que básicamente el personaje es lo que vemos cuando nos pasamos el juego por este camino. Tampoco no es nada super sorprendente en ese aspecto. Vamos, vamos, vamos. Lo cual sigue siendo especialmente intrigante por eso. Porque está muy relacionado con este modo. Pero nos sigue dejando con la duda del otro final. Que es lo que es un poco más principal. Esto es como un modo alternativo. Que igual de primeras parece que no tiene tanta relación. Entonces me intrigaba más lo otro. Y lo otro enigma. Que tampoco es que me intrigue en plan. No, que qué pasa ahora. Sino más bien en plan. Parece que falta algo. Que espero que eventualmente veamos. De momento digamos que. No tiene mucho misterio. Una vez sabes lo que hace. El jefecito. Sí que te puede pillar bastante con los proyectiles. Y de hecho con el partido. Pues lógicamente me preocuparía bastante el combate. Bastante más. Porque cualquier golpe te podrían. Eliminar directamente. Pero por lo demás. No hay mucho misterio. Y aunque te pegan un par de golpes. Como sueles llegar con bastante vida generalmente. Si has estado. Administrando correctamente el dinero. Pues. Deberías poder. Sobrellevar varios golpes. Si así surgiera. E incluso supongo que con algunas sinergias de objeto. Puedes conseguir que estos enemigos te lleguen a soltar corazones también. Por ejemplo con la máscara asado masoquista. Creo que algunos enemigos no cuentan para ese tipo de cosas. Pero en general la mayoría suelen contar. Así que puede ser. Tampoco sé si el amuleto vampírico lo contará para curarte. También es curioso eso y no lo sé con certeza. Pero puede ser. Y con esto zanjamos. Con tope de dinerito. Desbloqueamos lo correspondiente de este personaje. Y aquí tenemos la dichosa maquinita. Vale. Esto es porque. Esto lo han añadido nuevo supongo. No creo que fuera por 171. Sino que han añadido nuevo. Este desbloqueo. Todo es terrible 2. Y salía un simbolito de codicia. Así que puede ser que igual va a ser más difícil ahora el combate contra las codicias. O algo así. Puede ser. Probablemente. Pero sí yo creo que se lo han añadido nuevo. También en este parche. Por eso al meter una sola moneda se ha desbloqueado. Pero por lo demás tenemos mucho camino. No me toques la moral. No me toques la moral. 10 monedas. Ostras. 10 monedas eh. Y no. Esto no cuela. 10 monedas tío. 10 monedas. O sea. Joder. Con 2%. En una de las anteriores doné bastante. Y me extrañé un poco. En plan. Oh que bien ha salido esto ¿no? Y esta vez ha sido para joder el doble. Llego con 99 monedas y solo puedo donar 10. Al menos hemos hecho un desbloqueo adicional. Aparte del que ya teníamos conseguido de base digamos por superarlo con el personaje. Pero toca mucho la moral eh. Ultracodicia. Es un poco huevona usted. Es un poco huevona. En fin. Supongo que cosas que pasan. Pero. Pero frustra bastante sí. Frustra bastante. Vamos allá. Y aquí tenemos precisamente a ese nuevo personaje. Todavía no lo es. Si no. Ahora digamos. Es como cuando ha retomado digamos ¿no? La conciencia. Ha sido una partida. Yo creo que bastante agradable. Dentro de lo que cabe. No hemos podido donar mucho por desgracia. Hemos comentado un poco el tema. Como digo. Va mucho más allá. Os recomiendo que visitéis. El subforo. En este caso. Subreddit. De. The Binding of Isaac. En Reddit obviamente. Si queréis información más detallada. Porque es de donde está todo recopilado generalmente. Pero si un poco el resumen era ese. Y como digo. Tenemos pendiente. Desbloquear ese nuevo personaje. Aún así. Tenemos todavía mucho más por aquí. Pendiente de hacer. Así que. Contenido. Todavía tenemos mucho por delante. Además de los retos todavía. Otra serie de cosas. Con lo cual. Eso no me preocupa para nada. De hecho. Llevo tiempo que no hago ni siquiera el desafío diario. Porque no puedo con todo. Así que. Supongo que poco a poco. Iremos donando más. Y conseguiremos ese personaje. Sin problema. Poco más. Espero que os haya gustado. Este nuevo episodio. Y si queréis. Si os apetece. Nos veremos por supuesto. En el siguiente vídeo. Con lo cual. Adiós. Adiós.